... Esta noche en el plazo fue una noche de emoción, una noche de festejo. La verdad que estamos muy, muy contentos. La Municipalidad de San Martín quiso homenajear a nuestros maestros, a lo más lindo que tenemos en las escuelas, con una obra de teatro muy linda que homenajea a la maestra normal, con un reconocimiento a casi 50 docentes por su trayectoria, por sus años con la docencia, a maestras y directoras que se han jubilado. La verdad que para nosotros lo hemos vivido como una fiesta. Estamos recontentas, la verdad agradecidas que nos homenajeen en el día del maestro. Es muy importante que por parte de la Municipalidad hagan un agasajo a la docencia, con lo importante que es hoy por hoy. Cuando me dijeron del regalo dije, está muy bueno, la quiero ir a ver de nuevo. Esta obra, bueno, tiene muchos años en mí y el personaje más que la obra aún. Nada puede pedir más que esta obra que tener un público todo de docentes y siempre se pone festivo cuando es así. Le mando un enorme saludo a todas las maestras de San Martín, felicitaciones, feliz día, feliz año y que tengan una vida muy divertida. Es lindo que los reconozcan, que nos reconozcan. Hay muchas docentes de mucho tiempo que laburan y mucho y me parece que está bueno. Está bueno, es un mimo, como te digo. Es un lindo homenaje que nos hacen después de tantos años de trabajo porque somos todas docentes de San Martín, así que lo agradecemos de corazón. Hoy se vive una noche mágica donde se escuchaban rizas, emoción, aplausos. Docentes reconocidos por sus propios compañeros, por sus propios colegas. Y esto nos reafirma en el camino que estamos haciendo, que es construir una educación pública de calidad, inclusiva, para todos. Y es la mejor manera de festejar este año con este Día del Maestro acá en el Teatro Plaza.